Durante las fiestas agostinas, el principal homenajeado es nuestro patrono el Divino Salvador del Mundo, quien se ha convertido en un símbolo de la fe católica salvadrueña, lo cual hace que sea una gran celebración religiosa. La fiesta dedicada al Divino Salvador del Mundo es una tradición que tuvo sus orígenes en la época de la colonia. Esta conmemoración se concentraba en una solemne misa en la que se daban cita la mayoría de devotos católicos. La celebración de las fiestas agostinas se festejan en San Salvador del 1 al 6 de agosto. Sin embargo, para los cristianos, el día 5 es el más importante, porque en esa fecha se lleva a cabo la procesión y la transfiguración o bajada, como le llaman muchos católicos, del Santo Patrono, en el que miles de salvadoreños se congregan frente a la Catedral Metropolitana de San Salvador. Los preparativos de las ceremonias religiosas inician varios meses antes y participan las máximas autoridades de la Iglesia Católica, cuerpos de seguridad y feligreses de las diferentes parroquias del área metropolitana. Para los cristianos, el acto de la transfiguración del Santo Patrono es todo un simbolismo de fe, ya que significa un cambio del martirio a la gloria de la resurrección. Es sorprendente cómo la tradición se ha ido transmitiendo de una generación a otra hasta nuestros días, y los salvadoreños reconfirman cada año su esperanza y devoción en el divino Salvador del mundo.